bien chicos qué tal bienvenidos al curso más de computación el día de hoy vamos a continuar con lo que es nuestra animación pero ya bueno entramos a la recta y a la parte no donde ya pues se forman algo más interactivo algo más fuerte como lo es ya trabajar con objetos y sobre todo pues no la herramienta hueso no la herramienta que hoy en día pues bueno en animate ya es más avanzado y mejorado no pero bueno acá vamos a trabajar con la herramienta hueso que nos va a ayudar a realizar este tipo no de trabajo este tipo no de proyecto que queremos hacer o plantear hacerlo vamos a iniciar nuestro adobe flash donde empezamos a realizar nuestra nuestra parte modelo de la animación bien entonces acá iniciamos bueno como primera parte chicos vamos a ver primero tenemos que diferenciar el tema de las capas el tema no de los objetos el tema de la transición el tema no desde los tiempos los fotogramas a ver un poquito más allá de lo que vamos a enfocar si el día de hoy vamos a hacer una pequeña práctica nada más con miras a lo que va a ser el tema de la herramienta hueso si vamos a ver un tema y no empezamos en action script 3.0 y ahí estamos bien bueno creamos chicos primero las cartas en este caso estoy creando cinco capas ya donde en cada capa voy a empezar a hacer un dibujo por ejemplo la capa 1 con la herramienta óvalo no empiezo primero ahí están vamos con cuadrados con cuadrados con cuadrados y le pongo a ver le voy a dar un poquito de curva al cuadrado para que no se vea tan cuadrado ahí está listo bien ahora en la capa 2 voy a crear un óvalo digamos una tierra no y en la capa 3 voy a crear la otra tierra listo en la capa 4 voy a crear un brazo en la capa 5 el otro brazo una cápita más me faltó para la cabeza bien ahora con la herramienta selección voy a empezar a acomodarlo a esta capa 4 también lo mismo capa 3 un poquito más arriba capa 2 igual listo la capa 5 también un poquito más al centro muy bien chicos bueno como algo básico algo simple alguno que es nuestra nuestro dibujito no a ver tenemos no los dos los seis capas si se dan cuenta lo que chicos es separar en cada capa una forma del cuerpo una parte del cuerpo no claro que son con formas y figuras pero digamos es parte del cuerpo parte no digamos de lo conforma el cuerpo humano no pero en este caso le he unificado capa 1 me dice que es el centro no en este caso sería el torso no el torso no el torso 2 la pierna derecha bueno en mi casa a la derecha de ustedes en la izquierda no pierna izquierda la izquierda aquí también está el brazo derecho y acá no tenemos la cabeza bien muy bien chicos ahora qué vamos a hacer porque hacemos esto porque vamos chicos a crear los objetos como digo es una práctica básica es una práctica sencilla la cual yo les voy a mostrar aquí chicos digamos la parte donde ustedes vamos a hacer este ejercicio en base no vamos a hacer una parte donde vamos a empezar o vamos a imaginar a tener una idea de cómo es en sí esta animación de acuerdo ahí estamos y nos vamos a iniciar aquí vamos a empezar aquí de acuerdo a ver ahí estamos vamos a comenzar acá el derecho compartir en símbolo que creí de película cuando acá todos ok ojo solamente estoy creando el tema de todos los primeros películas de cómo está no el botón por la solución a afectar listo pie derecho el derecho convertir en símbolo bien bien derecho izquierdo igual convertir en símbolo bien el brazo el brazo brazo izquierdo y acá no brazo derecho cabeza y listo y listo 22 entonces ya le hemos dado o le hemos hecho todo no nuestra la parte no ya ya ahora chicos ahí estamos bien y ahí está eso bien y está muy hueso en la parte izquierda aquí está la herramienta hueso cuando tenemos opción de herramienta hueso herramienta vinculación vamos a empezar de herramienta hueso siempre empezamos de un punto central en este caso será el torso ya herramienta hueso del punto central todos damos un clic izquierdo pulsamos y arrastramos hacia el centro de la cabeza sin que el primero en activarse de acuerdo y ahí está muy bien segundo empezamos con los pies y voy al centro ven ahora con los brazos perfecto muy bien ya estamos listos ahora chicos vemos que se ha creado una capeta que dice esqueleto claro no tuvimos acá no es el esqueleto no tiene no ser la parte del esqueleto del cuerpo no ahí está no ahora que lo que vamos a ver chicos miren a observen aquí como un clic izquierdo no con la herramienta selección un clic izquierdo mira ahora puedo moverlo ok mira creo fotograma número 20 fotograma fotograma nuevo aquí 20 Con cuidado Número 30 Número 40 50 Y la voy a contar a la vez 60 70 80 80 Ahora un control enter No, vamos a estar bailando ¿Para qué hacemos los objetos? Para poder, digamos Unificar luego Y sobre todo Ver esa parte Esa parte donde Tú tienes que armar el esqueleto Claro que en este caso Estamos solamente Un ejemplo De la parte de los pies Que vamos a poder mejorarlo Pero en esta parte tenemos ¿No? Que darle prioridad Tenemos que darle un poquito más de empeño ¿Ya chicos? Entonces ahí sí vamos a tener que dar un poquito más de imaginación Un poquito más de, digamos de veracidad ¿No? Dale ahí un poco más ¿Ya chicos? Es lo que vamos a terminar A observar y vamos a ver ¿De acuerdo? Muy bien Entonces chicos De esa forma Nosotros vamos a A trabajar ¿No? Vamos a verlo ¿No? Un ejemplo Una parte básica Donde nosotros Cada sección Hemos creado El objeto Hemos creado Digamos Nuestra parte Donde Nosotros ya Hemos realizado Esa secuencia ¿No? Y sobre todo Chicos Pues no Podemos este Trabajar ¿No? Podemos trabajar Y también lo podemos Enlazar esa parte Bien Ok chicos Entonces De esa forma Mira Esto es La herramienta Pues Igual Vamos a archivo Exportar Exportar película ¿No? Escritorio Activa ese dolor Le pongo guardar Lo reduzco Y aquí está ¿No? Ahora mira ahí está ¿No? Perfecto chicos Ahí está ¿Ven? Y listo Queda chicas Muy bien chicos Ahí está ¿No? Perfecto Entonces A ver Igual Pero ¿Qué más falta? Vamos a ver Un poco más de vida chicos La capa número 8 Vamos a archivo Importar Importar escena chicos Si buscamos una imagen Un fondo De nuestro trabajo ¿No? Así que vamos acá chicos A buscarlo Desde internet O desde nuestra Galería de fotos Bueno Para poder Entrarse a importarlo ¿Si? Ahí chicos Por aquí Ahí están A ver Por acá Puede ser ¿No? Ahí está la pista Ahí está ¿Ven? Lo bajamos un poquito Lo bajamos Lo bajamos Lo bajamos Ahí 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 Vamos a ver por aquí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí queda chicos ¿No? Ahora bien Control entra Ahí está el fondo ¿No? Preciso Está clara la pista Está clara la pista ¿No? Claro chicos Bien Ojo que también Podemos no importar En este caso ¿No? Mira Si vamos a un proyecto nuevo 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 El conducero Vamos a archivo Importar A escenario No 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 Ahí está Un poco reducir el tamaño ¿No? Para que se ajuste acá también está el trabajo Ahí está chicos Ahora Con la herramienta Pincel Podemos hacer eso Mira Vamos a dibujar al niño Tiene la capa 1 ¿Verdad? En la capa 2 ¿No? En la capa 1 está el dibujo En la capa 2 Voy a empezar a clonarlo Vení Por acá Sí Unigreso Unigreso Vamos a dejar un poco chicos el tamaño Un pincel A ver Por aquí A ver Por aquí A ver Por aquí A ver Por aquí Pequena A ver A ver ¿Cómo se le cae? Sí Ahí está Ahí está Ahí está Los zapatos Ahí está Ahí está En otra capa podemos hacer las medias Ahí está Y voy acá también las medias Uy, tienes que tratar de que siempre sea a la distancia y en la misma sección donde esté el otro círculo. Otra cápita más. Ahí estamos, acá continúo, igual no, ahí estamos. Bien, en la capa 2, por ejemplo, yo voy a usar la herramienta pintura, no, no, a ver, por ejemplo, bueno, pintura capa 2 serían las medias, no, blanco, no sé, media celeste también, no, por qué no, miren, a ver, pero qué vamos a hacer, ahora van a ver, muy bien, me equivoqué, no importa, ven, la capa y acá era negro, negro, chiquis, en la capa 3, no, que viene que acá las piernas, no, podemos variarlo, por ejemplo, a color celeste o lo carne, no, uy, 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 no, no, me equivoqué, no, 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 hay, no, aquí estoy contigo, claro, como un iniquos, pasa aquí, ahí está, ven, hoy peor que no, está pintando, ah, he pintado, ¿no?, siempre tenemos que encerrarnos, ahora si creo algo me ha pasado no he logrado cerrar todo el dibujo ahora si o no ahora si ven ahora cuando yo quito la vista la capilla de acá quedan en los zapatos los zapatos más de colorador marroncitos unos verdes también tengo que pintar bien siempre chicos recuerden que queremos encerrar todo para que pueda salir bien el tema de trabajo cuando yo quito la vista del dibujo no va quedando con un carcar ya chicos bien entonces esto me lo vamos a chicos en práctica en clase así que no no hay problema listos ok chicos nos vemos en la siguiente clase cuídense vamos a ver vamos a ver vamos a ver